hola cómo están yo soy natalia y yo hago vídeos sobre mi vida acá en australia bueno de lo que les voy a hablar creo que es una de las cosas que más me preguntan a diario sin exagerar y es cómo me puedo quedar más tiempo es decir logro ir a australia hay alguna manera realmente sencilla de quedarse voy a comentarles que diferentes como opciones que hay pero tienen que entender que es que cada caso es muy diferente o sea en verdad que depende de tu nacionalidad depende de tus estudios depende tu nivel de inglés depende de la ciudad en la que vayas a estar o sea entiendan que de verdad que cada persona va a ser muy diferente por lo que lo que les voy a decir es algo como muy general para que lo tengan en cuenta les pueda servir a planear en un futuro como vale la pena ir no que tan factible es para ti el realmente quedarte o no repentinamente mira eso suena imposible gracias no voy a ir o por lo contrario sabes no es tan difícil voy a hacer el esfuerzo y me la voy a jugar e intentar ir a australia entonces si tú te viniste por medio de una visa de estudiante que es lo que la mayoría de personas hacen yo recomiendo que si no tienes el inglés vengas a estudiar el inglés primero va a ser vital es otra pregunta que muchas personas me hacen puedo venir a australia en el inglés en resumidas cuentas si se puede pero su vida va a ser muchísimo más complicada entonces por dos razones recomiendo como esta idea y es que se vengan a estudiar seis meses como mínimo porque seis meses porque uno con eso puede aprender suficientemente el inglés tienen ya una buena base si ya tienes un buen nivel o sea ya vienes con buen nivel acá pues vas a tener un nivel entonces ya avanzado por ende va a ser mucho más fácil el conseguir un trabajo el adaptarte mucho más fácil acá a la vida porque la gente a veces no cae en cuenta que cuando te vienes con un nivel cero de inglés pues te va a tocar no solo el hecho de conseguir trabajo más difícil sino desarrollarte en tu vida del diario o sea normal el ir a un banco el ir a hacer compras el ir a donde sea pues va a ser mucho más complicado y la otra ventaja de que ya hayas estudiado el inglés es que ahora vas a poder extender la visa de nuevo por medio de una visa de estudiante con qué motivo con qué intención con la intención de que puedas ahora estudiar algo que te permita desarrollarte laboralmente acá entonces esto va relacionado a algo que les voy a responder que también muchos me preguntan y es que si en los estudios que se hacen en otros países que si valen acá en australia y la verdad es que depende si eres una persona súper profesional que tiene experiencia en su área o sea en donde tienes tu degree y un muy buen nivel de inglés pues en ese caso mira directamente cómo aplicar a la residencia permanente que eso es con un sistema de puntos que pues no es tan fácil por ende no mucha gente se viene por ese medio y dependiendo de la ciudad hay como unas ventajas eso pues ya es otro vídeo vídeo y eso es otro tema aparte pero bueno continuando con el tema de los estudios si ustedes ahora estudian y se desarrollan en algo que les permite seguir creciendo acá en australia pues hacerlo no entonces mucha gente aplica a una nueva visa de estudiante estudian algo totalmente nuevo ya con un inglés avanzado porque también es bueno esto el inglés avanzado porque cuando se va a estudiar algo ya como más profesional les van a exigir un nivel mínimo para poder ver esos estudios tienen que presentar una especie de alz o algo así para que ellos digan ok tienes un buen nivel de inglés puedes estudiar esto que recomiendo que si no tienes un altísimo presupuesto porque yo entiendo que acá los estudios para nosotros los extranjeros es muy muy costoso entonces lo que mucha gente hace entonces incluyo yo que ya lo hice y es que estudié fue en un college lo que llaman como un técnico o sea no o sea está como como esto depende de cada país pueden intentar explicarlo así está como lo que es el high school lo que llaman en muchos países secundaria o colegio y ya luego cuando te gradúas entonces viene una carrera que no es como tan súper profesional o sea es lo que llaman lo que les digo como un técnico que muchas veces no tiene un cargo tan alto como un degree o un bachelor cierto entonces obvio si ustedes van a un degree o un bachelor que muchas veces es en universidad es lo que les digo que sale muy costoso que es muy costoso que esa otra pregunta que me hace mucho depende como en todo lado de la universidad de la carrera pero mínimo mínimo está entre 20 mil a 60 mil dólares el año entonces si su carrera dura dos años tres años como muchas carreras duran pues hagan las cuentas que siempre es mucho dinero mientras que un técnico que acá lo llaman como certificado 3 luego puede seguir un certificado 4 luego un diploma y esto ya pues va avanzando hasta de gris a estos dependiendo igual del lugar donde estudias lo que escojas ya es mucho más razonable y puede estar costando entre cinco mil a diez mil dólares para arriba no entonces es mucho más asequible económicamente la ventaja de con esto es que aún así si vas a poder conseguir trabajo obviamente como en todo lado en todas partes del mundo vas a estar compitiendo en un espacio laboral en el mundo real con personas que vienen de otras partes del mundo con los nativos australianos de acá gente muy preparada otros no tanto entonces bueno eso como que ya estudié y ya así de una llegué y consigo trabajo no es tan fácil eso es otra cosa que la gente tiene que como reaccionar que porque pues australia tiene muchas más oportunidades no es como que llegue desaparezcas y ya el otro día te llevan ofertas de trabajo como en todo lado hay que guerrilla se las hay que buscar hay que mejor dicho ganarse lo que como todo ese trabajo no otra opción que va relacionada con esta estudio pero yo les digo que averigüen muy bien muchas veces toda esta información se consigue en la página del gobierno australiano la oficial que la bajará y hay una como un procedimiento que es por medio de tasmania no la islita pequeñita que hace parte de australia que mucha gente olvida que eso es parte australia y tasmania como precisamente no es como tan famosa y mucha gente no va allá el gobierno creó un programa en donde si tú estudias una de las carreras que ellos están solicitando que dura por lo general más de un año veces creo que la condición que dura más de un año apenas hayas completado un año de la carrera si no la hayas aún terminado desde ese año ya puedes aplicar a la residencia permanente como les digo depende de las carreras que estén solicitando también bajar el link con la información ahí pero por encima esas son las opciones porque les digo que cada también caso es muy diferente porque como ya explicó en otros vídeos ustedes son de chile de argentina de perú u otras partes de europa que también han escrito italia de españa todas esas partes pueden aplicar desde el inicio a lo que llaman el working holiday visa que les permite trabajar full time la ventaja desventaja porque esto tiene como un armado de doble filo es que esta es como por un tiempo límite que te dan que por lo general es entre 12 años cuando tú aplicas a eso completas ese año en la manera en la que puedes volver a aplicar a esto igual puede ser por visa ahora de estudios que pues mucha gente obvio no lo prefiere porque si ya tuviste la oportunidad de trabajar con en tu título en tus cosas para que vas a volver a estudiar a no ser que sea pues para algo para mejorar y si tienen los recursos pero obvio hacerlo pero si no otra de las opciones que la gente hace es que consiguen un muy buen trabajo tratando de meter toda la ficha y si les va muy bien hablen con su jefe comenten su caso algunas veces lo que pasa es que no es muy común porque pues es un proceso en el que involucran a la empresa pero no se descarta inténtenlo he conocido gente que le ha funcionado y es que aplican para que la empresa los les haga un sponsor es decir la empresa ayuda a mandar papeles y le dice al gobierno mire esta persona trabaja muy bien y queremos que se quede para trabajar en este puesto con nosotros en la empresa no es tan sencillo hay ciertos como procesos obviamente en el que el gobierno tiene que mirar si antes no se había contratado como una persona australiana como para leer la prioridad y bueno eso tiene como sus arancelitos obviamente eso no es así de fácil o sino todo el mundo también estaría así acá de chévere ya había hablado en un vídeo que tengan cuidado porque algunos eso no es no es de todo el tiempo y es algunos pocos se aprovechan de las situaciones y dicen como a listo yo le puedo ayudar pero entonces traje extra o trabajo de más por menos dinero y bueno se terminan aprovechando sabiendo pues de que ustedes están como en esa situación de que quieren quedarse como residentes bueno y si no es como tan sencillo como parece el quedarse definitivamente o por mucho más tiempo como fue que hice yo en mi caso en particular para quedarme acá en australia bueno yo me quedé acá es porque mi pareja es australiano él él es nativo de acá entonces pues por ende yo estoy bajo la visa de a panes y visa yo ya conocía a mi pareja desde antes de venirme acá australia y pues esa fue la razón por la que yo me vine acá desde el inicio cuando le comento en casos particulares a la gente cuando me pregunta sobre la visa de pareja eso pues ya es un vídeo como aparte que les explicaré un poco más pero pues no es como tan sencillo como que hay bueno porque hay gente que dice bueno y que se puede no sé pagarle a alguien o algo así porque pues si hay casos de todo que pues realmente gente que se quiere quedar acá y pues piensa que probablemente es muy fácil como que se le paga a alguien y ya listo me quedo y no es tan así supongo que hace tiempo se hacía pero por lo mismo el gobierno como que se las empezó como a oler y dijo como acá hay algo raro muchos asiáticos y gente del medio oriente como que a veces tienden a hacer eso y ya el gobierno es como súper exigente desde hace unos años para acá primero la visa es muy costosa muy costosa y segundo bien muchísimas cosas solipino uno esta vida y la otra con respecto como a evidencia como a soportes evidencia de que es una relación auténtica al inicio yo no me vine con la visa de pareja me vine con la visa de estudiante y por eso me vine seis meses por eso es que yo digo que me parece que seis meses es como un tiempo adecuado para ver realmente si aún no se puede adaptar entre comillas como fácil a la cultura al país al idioma a la vida laboral a todo seis meses te da una idea de realmente si te quieres quedar acá si no te quieres quedar acá y ya pues tú miras las opciones si te extiendes o que aunque haces pero bueno voy a hacer como un así mini mini resumen como para dejar las cosas claras para que no los haya como enredado de tanta cosa tengan en cuenta su nacionalidad para ver si pueden aplicar de una vez a un working holies en visa o a una visa de estudiante tengan en cuenta su presupuesto su nivel de inglés la ciudad a la que van a viajar y a qué tan dispuestos están agarrearse las por esto porque al inicio también mientras se llega acá que voy a hacer un vídeo aparte de ese y es como que realmente es tan fácil como el organizarse en un país nuevo que realmente es tan fácil de conseguir un trabajo pero bueno eso es otro vídeo sólo les digo que se vengan con la mentalidad de que hay que agarrearse la para cualquiera de las visas a las que vengan de la forma en la que sea que vengan hay que trabajar por lo que ustedes quieren por sus metas por sus goals y bueno como siempre espero que este vídeo les haya servido les haya sido útil compártanlo por favor para que más personas puedan aprovechar de esta información no se les olvide suscribirse dale like y nos vemos en otro vídeo sí ya